Llegaron las viejitas de Hada Estaba en ese rato buscando el tema para ser una cumbia En eso iba a llegar a Columba, tan pronto que la miro bailando Tu presencia me llenó de inspiración, era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura, con esa gracia que tiraba sabrosura Se movía tan bonito, se movía, era fuente de sabor y de alegría Se movía sin parar y gozaba de verdad, se miraba que Columba se brotaba desde el mar Se movía tan bonito, se movía, era fuente de sabor y de alegría Se movía para acá, se movía para acá, en su cama le miraba la pura felicidad Se movía tan bonito, se movía, era fuente de sabor y de alegría Haga una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar, esta morena cubana Baila como para la cubana, el ritmo que te siente sabroso como cubo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, cuando a seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, si lo baila la Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Opa, oye pero que sabor y nos vamos hasta el gallinero Pero con Rona y tu tra... ¡Duro! ¡Hace ocho! ¡Oye! 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 Mi vaina siempre está cacaraqueando, pone un huevo y la agua está cacaraqueando Y la vaina siempre está cacaraqueando, pone un huevo y la agua está cacaraqueando ¡Uy! ¡Oye pero que sabor! ¡Y báilale! ¡Pero con sabor! ¡Uy! 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 Me gusta y me gusta mirar, la gente que baila bonito Me gusta y me gusta mirar, la gente que baila bonito Siente que mi corazón alegre que se mueve al ritmo Siempre pegadito pa' que gocen y gozar yo mismo ¡Uy! 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 Baile tierra caliente Mira como mueve la cadera de esa negra Baila bonito, de pegadito Mira esa pareja como baila suavecito Baila bonito, de pegadito Esta chica como baila, baila jaladito Baila bonito, de pegadito Mira esa muchacha como baila brincadito Baila bonito, de pegadito ¡Uy! Baila bonito, de pegadito, de pegadito, de pegadito Y baila... ¡Gracias!